6B126 es un Ford, Ford Ranger 2007 esta manera presenta daños parte delantera con daños en cofre fascia, faros, marco radiador salpicadera con daño cristal parabrisas con daño parte trasera no cuenta con caja batea unas piezas con daño llanta refracción vienes de magnesio con un cuarto de vida en llanta un cuarto, casi lisas las llantas margueros aparentemente en buen estado cabina algunos detalles puerta presenta daño en puerta del lado derecho vidrios manuales no cuenta con estéreo transmisión estándar no presenta daño en volante en el tablero vestidura en tela en buenas condiciones cadera derecha con daño también cuenta con su batería computadora computadora checamos niveles de aceite que bueno viene un aceite de motor no 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 si no tal es Seguimos.